3, 2, 1, estamos en la transmisión del loco del peluso, ay, ahora no se quiere, bueno, vamos a ver, ahí está, estamos probando, pero bueno, estamos, el tema de hoy amigos se va a tratar, oye peluso, como se cambia el disco de frenos de la cuatrimoto itálica 180 y de la 150, déjame decirte que le vas a tener que cambiar la flecha, yo aquí ya tengo el, bueno, no vas a tener que cambiar la flecha, vas a tener que sacar la flecha peluso, peluso vas a tener que sacar la flecha, aquí está el disco viejo, ya estaba desgastado, pero no sé, voy a sacar la tolerancia, yo digo que ya está en el último por la curva, este disco es para otra moto, pero se la pusieron a este, porque si se dan cuenta, no agarra toda la pista, ahí está el disco nuevo, me salió en 300 pesotes en Mercado Libre, y de hecho igual entra con los tornillos, de hecho lleva el disco, y lleva un portadisco que entra en la flecha, para que agarre, para poderlo sacar, pues tienes que quitar todo lo que está aquí, las llantas, las flechas, y de hecho, si se dan cuenta, ahí la flecha sale para atrás, y hay que sacarla, corre para allá, y sale, y sale, y sale el disco, ya lo vuelves a meter, pero no te recomiendo que nada más cambies el disco, ya que vas a sacar la flecha, pues engrasa Valeros, yo ya engrasé Valeros, ya cambié la cadena de, la cadena de arrastre, todo el kit de arrastre, cadena nueva, piñón nuevo, de allá, y pues síguenos en Peluso TV, para más y consejos, pero bueno, ahí está el tema de hoy, para cambiar el disco, tienes que, que quitar la flecha, y lleva unos, lleva unos tornillitos, que van bien apretados, ahí van, son unos tornillos, salen, igual puse un desarmador en el hoyo, y me recargué con la matraca, ahí en la puerta, para poderlos quitar, y volverlos a apretar, igual es el, la misma circunstancia, con la corona, que está ahí, espiñón y corona, pero bueno, que muchos le pueden llamar, es Proc, de la cadena, pero bueno, ahí está el tema de hoy, tan sencillo, y tan fácil, vas a tener que quitar, la flecha, para cambiar el disco, pero bueno, que te puedo decir, ahí nos vemos, y como cada video, decimos, hasta la vista, baby, adiós.